¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy el Gobierno de España ha fijado los servicios mínimos para la huelga prevista en Ryanair los días 25 y 26 de julio. Unos servicios que quizá la compañía no se llegue a cumplir, no cumpla, puesto que su normativa se rige por la normativa irlandesa. En ese país es donde tiene su sede Ryanair y son sus normas las que cumple. De hecho, desde la asociación FACUA critican a la aerolínea por el trato que está dando a los pasajeros afectados. Hay gente a la que le han llegado a plantear en vuelos, por ejemplo, a las Islas Canarias, vete a otra isla y desde allí te encontramos un vuelo, pero el vuelo a la otra isla te lo pagas tú. Entonces, realmente son pseudo soluciones. No creemos que estén actuando con la seriedad que corresponde. En esta sucursal bancaria, situada en el número 25 de la carretera de Rueda de Valladolid Capital, se ha producido un apuñalamiento esta madrugada. Ha sido un mendigo el que lo ha sufrido después de que un joven que estaba sacando dinero en el cajero a las 4 de la madrugada se haya sentido asustado porque el mendigo le ha encrepado. Se ha vuelto y le ha clavado un arma blanca en la espalda. Un aubimóvil se ha tenido que trasladar hasta el lugar de los hechos para atender al mendigo y, posteriormente, trasladarlo a un hospital. También les contaremos cómo algunos vallisoletanos, como Pedro, pasan el verano. Él es voluntario en Aspace. Comparte su tiempo libre con personas con parálisis cerebral. Les acompaña en terapias como esta de montar a caballo. Y anoche fue el turno de Buica en el Festival Internacional de Jazz de la Universidad de Valladolid, que termina esta noche con el saxofonista Paquito de Rivera. Un joven de 23 años está detenido por apuñalar a un mendigo que dormía en un cajero automático de una sucursal que la Caixa tiene en la carretera de Rueda de Valladolid. El suceso ha ocurrido a las cuatro de la madrugada. El cajero automático era interior. El joven ha entrado desde la calle y, cuando sacaba dinero, el indigente, un hombre de 74 años, le ha increpado y el joven se ha asustado y ha respondido apuñalando al mendigo en la espalda. Un aubimóvil se ha desplazado a la sucursal para atender al herido y llevarlo al Hospital Río Ortega. Y como les contábamos al inicio, Ryanair deberá asegurar el 59% de los vuelos durante la huelga convocada para los días 25 y 26 de julio. Son los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Fomento, pero no está claro que lo vaya a cumplir porque se rigen por la normativa irlandesa. También es muy criticada la decisión de la compañía sobre las alternativas que ofrece a los usuarios afectados. FACUA cree que no actúan con seriedad porque las administraciones no han tomado, al menos de momento, acciones contra sus incumplimientos. Este es el mensaje que desde esta asociación de consumidores quieren lanzar a los pasajeros afectados. Les recordamos que el aeropuerto de Valladolid están afectados todos los vuelos excepto el de Palma del jueves. Tienen derecho a una compensación económica de como mínimo 250 euros por billete. Todos los pasajeros deben reclamar esa compensación económica, sufran o no un perjuicio económico o un daño moral. Si además pierden dinero del hotel que hubieran contratado, las entradas para un parque de atracciones, las entradas para un concierto, si no pueden disfrutar de todo ello y no pueden recuperar todo aparte de ese dinero, pueden reclamárselo también a la compañía. Si pierden un vuelo de conexión, pueden reclamarle. Por cierto, con motivo de las fiestas de Matapozuelos, Renfe refuerza con 2.000 plazas extra los trenes que pasen por la localidad los días 21 y 22 de julio, este fin de semana. Incluso pararán algunas líneas que habitualmente no tienen parada en este municipio. Unas fiestas, las de Matapozuelos, por cierto, muy multitudinarias. Y hablamos ahora de transporte por carretera porque la Policía Municipal de Valladolid se suma a la campaña especial de vigilancia y control de furgonetas que pone en marcha la Dirección General de Tráfico la próxima semana. Y es que los accidentes de furgonetas están disparando. En los últimos cinco años han incrementado en un 41% los datos de sinestralidad con 1.000 muertes. Por eso se controlará la sujeción de la carga. Es muy importante cómo va colocada y respetar los límites de velocidad adecuados a ese tipo de vehículo. Y hoy han arrancado las cuartas jornadas de mediación Ciudad de Valladolid con las que se busca ayudar a los niños y jóvenes a mejorar su convivencia. En esta ocasión se hablará de cómo llevar a cabo esa mediación no solo en la familia sino también en otros ámbitos como el deportivo, el escolar o en el ocio. Aunque arrancan hoy, las jornadas se extienden hasta mañana para abordar desde diferentes estrategias y ámbitos la mediación entre niños y jóvenes. El niño no solamente está en la escuela. El niño se socializa en su casa, en su familia y luego tiene influencia de sus amigos fuera del colegio. Hacen deporte y en el deporte hay muchos momentos violentos donde hay que trabajar para que ellos puedan cambiar esa violencia por el diálogo y la comunicación no violenta. Porque muchas veces la ayuda de una persona externa es necesaria. Es entonces cuando entra en juego la figura del mediador. Muchos de los conflictos que nos llegan es porque muchas de las partes no se comunican. Entonces nosotros lo que hacemos es ponerles en comunicación, abrirles el canal para que ellos puedan decirse cosas delante de una tercera persona que a lo mejor ellos hace mucho tiempo que no se comentan. A través de mesas redondas y talleres prácticos se busca implicar a los menores pero también a los adultos que tienen a su alrededor. Todo lo que tiene que ver con la formación del profesorado, la tolerancia cero a las situaciones de acoso y sobre todo se está generando un cuerpo normativo y legal importante para que se desarrollen esas acciones de una manera perspectiva en los centros educativos de manera prioritaria. Esta es la cuarta edición de las jornadas de mediación y en esta ocasión amplían su enfoque a todos los entornos que afectan a los niños y jóvenes y lo hacen desde un punto de vista preventivo para afrontar los conflictos de forma igualitaria, respetuosa y tolerante. Aspace es una asociación de apoyo a personas con parálisis cerebral para hacer que el día a día de sus usuarios sea más llevadero tienen una red de voluntarios. Hoy hemos acompañado a dos de ellos. Jaime se monta en el caballo y se pone el casco. Comienza su terapia acompañado de voluntarios como Pedro que ha dedicado toda su vida a los demás. El voluntariado cuando empieza normalmente engancha. No tienen una única tarea. Paseos, juegos, ejercicio, lo que pueda necesitar. El voluntariado requiere de un gran compromiso. Si te comprometes un día a la semana o dos, no puedes decir hoy sí, mañana no. Es tiempo, tiempo que tienes que sacar de tu vida. Para ellos es de lo más satisfactorio. Te hace ser más humilde, mejor persona. Y luego es algo que trasladas a tu día a día. Aunque vengan la gente muy cansada, pero luego a través del tiempo sienten una satisfacción tremenda. Y siempre hacen falta nuevas personas que colaboren. La Diputación de Valladolid va a crear una oficina virtual de patrimonio que recoja toda la información útil relativa a esa materia. Además de la ley vigente, habrá datos de ayudas, subvenciones o inversiones a realizar en iglesias, retablos, casonas, castillos. También se va a pedir al Gobierno regional que reglamente el 1% cultural que debe aportar. Patrimonio en su más amplio sentido, hidrológico, natural, material, inmaterial. Sendas, castillos, iglesias. Si se puede, ha propuesto que se defienda este patrimonio de la provincia creando un nuevo instrumento. Creación de una oficina virtual de patrimonio provincial que facilite el acceso de información sobre el estado actual del patrimonio. Que contemple la legislación vigente y ámbito de competencias interinstitucionales, las subvenciones y ayudas convocadas, así como las inversiones realizadas o previstas. Los grupos de la oposición han apoyado esta idea. Algunos han señalado que enclaves como la Tumba de los Tumacales o el Palacio de los Túñiga en Curiel de Duero forman parte de la lista negra. Nos parece bien que se crea una oficina virtual del patrimonio provincial, no solo por las ventajas administrativas que aporta, sino también en aras a potenciar medidas que garanticen la transparencia. Y aparecen en la lista roja de patrimonio de la Asociación Hispania Nostra. Lista que recoge aquellos elementos de patrimonio cultural español que se encuentran sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores. Desde las filas socialistas han hablado de la importancia de destinar el dinero suficiente, pero también del problema que supone que muchos de estos edificios estén en manos privadas. Que obliguen, de alguna manera, a los titulares de los bienes a que los mantengan, a través también de esas ejecuciones subsidiarias que llevamos a cabo en multitud de ocasiones y que luego, sin embargo, no llegamos a terminar con esa ejecución subsidiaria que supone cobrar a los titulares ese dinero invertido. La nota discordante la ha puesto el Partido Popular. Cree que esta oficina supone duplicar esfuerzos y solo aceptaba una parte de la propuesta. Instar a la Junta de Castilla y León a reglamentar el 1% cultural recogido en el artículo 71 de la Ley 12-2002 del Patrimonio Cultural de Castilla y León. La proposición al completo ha salido adelante con los votos favorables de todos los grupos presentes en el Pleno y la abstención del Partido Popular. Valladolid se convertirá en el epicentro del turismo el próximo mes de octubre al ser la sede escogida por la Organización Mundial del Turismo para una conferencia internacional sobre turismo de escapada. Durante dos días, ponentes nacionales e internacionales de administraciones públicas y empresas privadas darán las claves del futuro de este sector, en el que Valladolid es uno de los referentes a nivel nacional. Conferencia internacional sobre turismo de City Breaks generando experiencias turísticas innovadoras. Ese es el título bajo el que expertos de todo el mundo analizarán cómo es el turismo de escapada. Poner en valor en escapadas cortas con una excelente conectividad y con una caracterización de experiencias turísticas tan valiosas como es la gastronomía, como es la enología, como es las experiencias deportivas, igualmente como es la cultura, como ciudad patrimonio. Empresas como Google, TripAdvisor o Airbnb explicarán cuáles son los nuevos retos a los que se enfrenta este sector. Y van a contar muchas cosas relacionadas con las actividades, con la tecnología, con la cultura. Creo que en Valladolid se van a dar muchas de las claves del futuro de este tipo de turismo. Hay algo adicional que va a proporcionar este evento como una clave importante y es, por ejemplo, cómo se le agrega valor a ellos con la tecnología y con la innovación y con la digitalización, que es lo que produce de alguna manera hoy grandes flujos de turistas hacia el mundo. Un camino por el que ya da sus pasos Valladolid, calificada como Smart City o ciudad inteligente. La clave y el reto, incorporar las nuevas tecnologías, hacer de las ciudades y de los destinos inteligentes, facilitar toda esa información al turista, hacer ofertas específicas, especializadas a cada sector, a cada segmento turístico y hacer que, en definitiva, el que nos visite se quede prendado de las ciudades City Break. Las conferencias, charlas y debates serán los días 15 y 16 de octubre en el Museo de la Ciencia para 200 personas que podrán asistir solo con invitación. Pon en tu mesa calidad y sabor. Llena tu mesa con alimentos de Valladolid a gusto de todos. Paña, carnes, legumbres, vinos. Embutidos, productos de huerta, repostería. Quesos, piñones y miel. Los mejores productos de Valladolid con distintivo de calidad. Alimentos de Valladolid a gusto de todos. Infórmate en www.diputaciondevalladolid.es Vamos ya con planes para este fin de semana. Los que organiza la Diputación de Valladolid. Una de ellas, una de las opciones es una excursión a Olmedo. Mañana sábado el autobús saldrá a las 6 de la tarde de la Plaza de San Pablo de Valladolid. A las 7 se visita el Parque Temático del Mudéjar. A las 8 y media los participantes harán una merienda cena. Y a las 11 de la noche asistirán a una de las representaciones del Festival de Teatro Clásico de la localidad. La obra de José Zorrilla, traidor representada por Teatro Corsario. Otra opción en este caso para el domingo. Algunos de los animales del zoológico La Era de las Aves, ubicado en Fresno el Viejo, se trasladan hasta el Centro de Interpretación de la Naturaleza de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Allí podremos verlos y aprender algo más sobre su cuidado. Y una vez allí, también podemos disfrutar de lo que nos ofrece ese centro turístico, como por ejemplo, paseos en reata de burros o coches de caballos, visitar las ruinas del monasterio o también visitar la exposición del ganado o vino y el palomar. Esta noche en el patio de la hospedería de San Benito escucharemos al saxofonista Paquito de Rivera, uno de los más valorados. Cuenta con 7 premios Grammy. Será el encargado de cerrar los conciertos de Universi Jazz 2018, un ciclo de conciertos en el que anoche también tuvimos la oportunidad de disfrutar de la voz de Buica. Con su extraordinaria voz y un repertorio que fusiona distintos géneros musicales, deslumbró en el patio de San Benito. Esta artista también ha sido galardonada en los premios Grammy. Y hoy a las 5 de la tarde comienza la Vuelta Ciclista a Valladolid. Se lo cuenta con todo detalle ahora en unos minutos Manuel Centero en los deportes. Antes, el tiempo. Las noticias regresan a partir de las 9. Pasen una feliz tarde. Adiós. Adiós.